Esta convocatoria para constituir un equipo de trabajo para el proyecto Archivo Oral de la Memoria consiste en un protocolo de trabajo que tenemos con la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad y la Comisión Municipal de la Memoria y el Observatorio. La idea es convocar a estudiantes, no docentes, docentes y graduados de nuestra universidad a incorporarse a este equipo de trabajo. La tarea va a consistir en tomar entrevistas a personas que hayan sido víctimas, directas o familiares de la represión y del terrorismo de Estado en general. Estas entrevistas van a tener un formato audiovisual, de manera que la tarea va a consistir en eso, en armar el equipo de trabajo, realizar una tarea de concientización, sensibilización y definir algunas pautas metodológicas para ponernos a trabajar en ese relevamiento de entrevistas. Para aquellas personas que estén interesadas en sumarse a esta convocatoria, ¿hasta cuándo tienen plazo para anotarse? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, la convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo y pueden comunicarse al mail del observatorio. Es el mail observatorio ddhhunrc arroba gmail.com Simplemente allí nos dicen estoy interesado, nos pueden proporcionar su nombre, su contacto y a qué claustro pertenece, si son estudiantes, docentes. Y bueno, una vez cerrada la convocatoria, los vamos a estar llamando y vamos a hacer la reunión correspondiente. También quiero hacer extensiva la invitación a todas aquellas personas que consideren que pueden contribuir con su testimonio al fortalecimiento de este archivo, sea que hayan vivido directamente, sufrido represión, terrorismo de Estado o bien familiares, allegados, amigos, compañeros de estudio y que consideren que pueden hacer un valor muy importante a la conformación de este archivo.